Hoy Galicia es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. Esta línea de alta velocidad es, por así decirlo, aguínda do pastel. Y lo hemos hecho no por darle un trato privilegiado a Galicia, no. Lo hemos hecho porque Galicia lo necesitaba. ¡Gracias! 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 ese momento pues la verdad es que me mire la pierna tenía todo el lado derecho muy dolorido no podía respirar bien y que tenía la pierna bastante mal y el brazo y no podía respirar y bueno pues estaba un poco pensé que era un accidente muy grave pensé que todo el mundo se había muerto que estaba yo solo no sé por qué pero esa es la situación que yo tenía y además pues como a 10 metros porque este vagón que me cayó debía ser el que iba detrás pues empezaba empezaba un fuego no y justo en ese momento vi que no me podía mover pero bueno me miré las manos vi que las manos las tenía bien que las podía mover me acuerdo que pensé que bueno pues voy a poder seguir tocando la guitarra no al menos porque en ese momento yo pensé que al verme la pierna pues yo que sé pensé que no sé que a lo mejor no iba a volver a andar nunca más y no sé bueno tenía la sensación que las piernas no como sobre todo la derecha que estaba muy mal no y en ese momento pues dije pues tengo que salir de aquí no me arrastraba y me iba agarrando a la parte de abajo del vagón me recuerdo que estaba lleno de grasa iba tirando quitando cosas y hasta que llegó un momento en el que había una especie de agujero y ya yo veía pues el cielo o sea ya veía que estaba llegando a un sitio por donde podía salir pero era imposible porque había como que trepar un poquillo hacer un esfuerzo que yo no podía hacerlo y en ese momento recuerdo que pasó una persona que entraba seguramente a rescatar a la gente que estaba a la gente que estaba encima mía no de ese vagón y entonces le pedí por favor que me sacara de ahí y recuerdo que me miró se quedó pues dudando no yo veía como que decía bueno cojo a este chico o cojo a otro que esté igual o peor no y nada me miró y dije por favor sacame de aquí que hay un fuego entonces él cogió me levantó me sacó y me colocó al lado de del vagón y recuerdo que mira se miró hacia a su izquierda y me dijo tienen mucha suerte un tren ha descarrilado a la entrada de la estación de santiago de compostela en galicia ha sido poco antes de las nueve de la noche cubría la ruta entre madrid y oferrol el accidente ha provocado el vuelco de cinco vagones y también de la locomotora en una curva al parecer hay varios heridos e incluso podría haber muertos yo al principio no pensé que era su tren no sé por qué decía madrid ferrol yo él iba a la coruña y la verdad es que no lo asocié pero ya me fui hacia la televisión y me empecé a poner nerviosa y cogí el teléfono y llamé a renfe y les dije por favor ese tren que ha tenido el accidente paraba en segovia y dice sí sí claro sí y me colgaron rápidamente fueron horas angustiosas para nosotros desesperantes intentando agarrarte a que todavía había unas personas que no estaban identificadas vivas en los hospitales pero que no podían hablar que no podían no los habían reconocido y luchando y pensando que fuera una de ellas no y no fue sino hasta mediodía del día siguiente después de hacer unas pruebas de biológicas a cristina de adn cuando a mediodía a las dos de la tarde ya por fin nos confirmaron que estaba muerto era como una película de terror no como que no nos estaba pasando a nosotros en algún momento me tengo que despertar esto no puede ser cierto cómo puede ser que vaya curro ahí delante en ese coche fúnebre no sé hasta allí es lleno de vida chico fantástico y por la negligencia de unas personas que no analizaron la la seguridad de un tren nos lo han quitado para siempre y a nosotros nos han destrozado la vida porque nos han arrebatado lo mejor que teníamos la inversión de nuestra vida un hijo es la inversión de tu vida y se lo han llevado y esos señores están escondidos y no responden y no comparecen ante los tribunales entonces ya no sólo es que te han llevado a tu hijo es que luego te están pegando patadas para que no te levantes porque si a mí esos señores comparecen y piden perdón sinceramente yo me quedo sin argumentos no tengo nada que hacer pero es que es al contrario es que estoy viendo que les premian que la irresponsabilidad nadie dimite a nadie les cesa esto que es un país bananero entonces eso el efecto que tienes el contrario el de que yo luche por la verdad porque se sepa la verdad y la cadena de irresponsabilidades y de enormes fallos y chapuzas que ocasionaron la muerte de 80 personas entre ellas mi hijo y nada me va a devolver a mi hijo es decir yo no pido venganza a mí no me interesa que esos señores vayan a la cárcel pero si quiero que se sepa y que se sepan sus nombres y apellidos y que se les inhabilite profesionalmente al menos para que no vuelvan a incurrir en una cuestión y políticamente y luego los políticos que cometieron también errores por favor que no les premien que no les lleven al parlamento europeo que no se nieguen a las comisiones de investigación porque les pueda salpicar que comparezcan y que den la cara por favor y que pidan perdón que pidan perdón porque mataron a ochenta personas entrías a mi hijo perdón he hecho mataron a 80 personas y muchas otras más de 140 quedaron heridas algunas en situación bastante irremediables y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video de Fomento, tres meses antes, confirmado un mes antes, pudo conocer que las pruebas y los sistemas de seguridad iban a estar a punto, si prácticamente las firmas que avalan de forma administrativa estas autorizaciones tienen tres, dos e incluso una el día anterior a producirse la inauguración. Esto es algo que no sé si el ministerio utiliza bolas de cristal, pero desde luego en un país donde se apliquen las normas con rigor no se debe de producir. Son los técnicos los que tienen que decir que tienen ya sus elementos disponibles, los que deben de avisar al ministerio de Fomento para decir que el día que le parezca bien a la autoridad competente puede proceder a la inauguración. En este caso ha sido justamente al revés. Cinco días antes del viaje inaugural, el 5 de diciembre de 2011, se emitía el informe independiente de seguridad por parte de INECO. Dos días más tarde, el director de ADIF emitía el certificado de seguridad en la circulación. El día anterior a la inauguración, el 9 de diciembre de 2011, el director general de Infraestructuras Ferroviarias autorizaba la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago de Compostela. INECO, ADIF y la dirección general de Infraestructuras son entes públicos dependientes del ministerio de Fomento, cuyos presidentes son nombrados por el ministro de turno. Hubo un ministro en aquel momento que fue José Blanco, que era ministro de Fomento y era gallego, con las dos coincidencias, que también quería dejar esa impronta, como habían venido dejando José María Aznar con el AVE a Valladolid, Felipe González con el AVE a Sevilla y otros políticos con el AVE de Madrid a Barcelona. Esa impronta de dejar su huella en la historia se le rompía porque todo parecía que el panorama político estaba cambiando y que podría ser que no le diese tiempo a inaugurar esa línea de alta velocidad a Galicia y poder decir que un gallego, un gallego ilustre, pues había llevado la alta velocidad a su tierra, ¿no? Y lo que se inventaron fue, de todo lo que era un proyecto de línea de alta velocidad desde Madrid a Galicia, completo, con todas sus instalaciones de seguridad, con todos los requerimientos que necesita una línea de alta velocidad, pues decidieron dar prioridad para ganar tiempo y llegar a tiempo a inaugurar, antes de marchar, a una isla que estaba entre Orense y Santiago de Compostela, que es la línea 082 y que es donde se produjo el desgraciado accidente de Santiago. Claro, esas prisas fueron siendo cada vez mayores porque tampoco daba tiempo a hacer esa línea de alta velocidad con todos los requerimientos técnicos que requiere la línea de alta velocidad. Entonces hubo que hacer modificaciones al proyecto. De tal manera que ni los estándares, ni la infraestructura, ni el radio de vía, ni las prestaciones, ni las instalaciones de vía, etc., cumplían los requisitos de la alta velocidad. Pero, efectivamente, a Galicia llegaba una vía de alta velocidad y de eso el ministerio y de eso todos los organismos oficiales se dedicaron a publicitarlo. Las revistas de Renge, las revistas de Adif también recogían que la alta velocidad efectivamente llegaba a Galicia. Una idea, una palabra que suma más ideas, más palabras, tantas y con tanta fuerza que son capaces de transformar la realidad. Nueva línea de alta velocidad Ourense-Santiago-Acoruña. La palabra, la obra. El 25 de abril de 2011, el ministro Blanco, a propuesta de Adif, autorizaba la modificación del proyecto constructivo de la vía, cambiando así una planificación de 12 años, 8 meses antes de la inauguración. Con estas modificaciones, la línea pasa de tener un ancho internacional a uno ibérico, decidiéndose también no instalar, en los 8 kilómetros de vía anteriores a la estación de Santiago, el sistema de control continuo de velocidad y frenado automático de trenes, ERTMS. Ahí se tomó una decisión, a mi juicio, errónea, equivocada, y es, habiendo cambiado el ancho de la vía de Ourense-Santiago, no había por qué haber modificado ni reducido la instalación del sistema ERTMS desde Ourense hasta la propia estación de Santiago, que es como el proyecto original la contempla. En estas prisas, fundamentalmente, lo que se dejaron es llevar el ERTMS hasta la estación de Santiago. Eso hubiese evitado cualquier tipo de problema y eso hubiese sido una garantía absoluta de seguridad. Cuando se modifica un proyecto, lo que hay que hacer es estudiar los riesgos que comportan esas modificaciones y los efectos que van a tener estas decisiones sobre los sistemas operativos y sobre la operativa de los trenes. Y en este caso no se realiza ningún estudio de riesgos. La propia normativa de seguridad ferroviaria obliga a realizar una evaluación de riesgos y adoptar medidas de control cuando se modifican las condiciones operativas que puedan suponer nuevos riesgos. Así, en el cambio del proyecto original, que supuso la reducción del ámbito de actuación o de ámbito cubierto por el sistema de seguridad CRTMS en vía, debió incorporar esta evaluación de riesgos y las correspondientes medidas de control. Esa línea era... Esa línea, así dicho con palabras sencillas, pues era una chapuza. El 10 de diciembre de 2011, el ministro de Fomento en Funciones, junto con el presidente de la Junta de Galicia, inauguran la línea de alta velocidad Ourense-Santiagua-Coruña. Al evento asisten numerosos cargos públicos, entre los que se encuentra Ana Pastor, que dos semanas más tarde sería nombrada nueva ministra de Fomento. 16 días después del viaje inaugural, el 26 de diciembre de 2011, el jefe de maquinistas de la estación de Ourense envía un correo electrónico a sus superiores donde les indica una serie de anomalías y particularidades en la línea de alta velocidad 082, tramo Ourense-Santiago. Señala la existencia de un descenso de velocidad en el punto kilométrico 84-230 que pasa de 300 km hora a 80 de una forma brusca, sin un aviso previo por señalización de la vía y sin el amparo del sistema de frenado automático ERTMS, puesto que en ese punto se circula con el sistema de apoyo a la circulación ASFA. Afirma asimismo que únicamente existe una señal de velocidad descendente a la altura del punto kilométrico 84-230, 200 m antes de la curva de Agrandeira, pero de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya. Esto fue lo que sucedió un año y medio después, el 24 de julio de 2013, cuando a la altura del kilómetro 77 de la línea Ourense-Santiago, el maquinista del tren Alvia 04155 recibe una llamada del interventor. En ese momento, el tren circula a 199 km hora, velocidad correcta en ese punto. La conversación entre maquinista e interventor se extiende durante un minuto y 40 segundos, no percatándose el primero de que tenía que haber reducido la velocidad a 80 km hora. Cuando el maquinista se da cuenta de que está en el kilómetro 84 y acciona el freno, nada se puede hacer ya. Un año y medio antes, el jefe de maquinistas en su correo recomendaba a sus superiores la instalación de señales en la vía que facilitaran el cumplimiento de las velocidades máximas. La notificación llegó, entre otros, a cinco altos cargos de Renfe, que no tuvieron en consideración las advertencias del jefe de maquinistas. Cuando sucedió el accidente, empezamos a investigar, por nuestra cuenta, evidentemente, en qué condiciones estaba esa línea para que eso hubiese sucedido, porque nos parecía una barbaridad que eso sucediese. Y nos dimos cuenta que no había ninguna baliza que protegiese la señal cuando el RTMS se había acabado en el kilómetro 80, que era una barbaridad. Y lo primero que hicimos inmediatamente es pedirle al presidente de ADIF que de manera inmediata ordenase al sector de instalaciones de seguridad que le compitiese, en este caso el de Santiago de Compostela, que instalase una baliza. A los tres o cuatro días, ADIF procede a la instalación de una serie de señales y balizas que previamente no estaban. Lo que se dijo después del accidente por parte de ADIF, por parte de Renfe, por parte de la ministra de Fomento, era que todo estaba correcto y que había sido un desgraciado accidente como consecuencia de un despiste del maquinista. Pero el accidente vino a traernos la otra cara de la desgracia y es que las cosas no estaban como debían estar. Con una baliza de 800 euros, que no es necesario comprar porque la tenemos en los sectores de instalaciones de seguridad de la ADIF y tenemos a los profesionales que las montan y las programan y que tardan en torno a 15 minutos en montarla, no hubiese sucedido el accidente. Desgraciadamente, es así de cruel. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a unas influencias de tipo político, es decir, había que hacer que la alta velocidad llegaba a Galicia y por lo tanto se necesitaba un vehículo que fuera capaz de saltarse todas las limitaciones y obstáculos para llegar a Galicia por unas vías que no eran de alta velocidad. Así que otra de las decisiones que impulsé también desde mi llegada al ministerio fue el desarrollar el desarrollo de un nuevo tren que nos permitiera alcanzar este objetivo y con los trenes híbridos lo hemos alcanzado, trenes como el S730 del que nos hemos bajado hace un momento y que pueden circular por trazado de alta velocidad o por la red convencional, por línea electrificada o sin electrificar, con diferentes tipos de tensión eléctrica y en distintos tipos de ancho. Estas características, ser mixto y de ancho variable, hace del tren que hemos utilizado un material móvil pionero en Europa y en el mundo. Este es el primer tren en el mundo, mixto, de ancho variable y también que permite circular con diésel y a través de la energía eléctrica. El Albia S730 es un nuevo tren híbrido surgido de las modificaciones del tren S130. El S130 se caracteriza por ser un tren ligero, característica que no puede atribuirse al S730 debido a la incorporación de dos furgones generadores, situados inmediatamente después y antes de las locomotoras. Con estas modificaciones, el S730 adquiere la particularidad de tener tres centros de gravedad distintos, los que corresponden a las locomotoras, a los furgones generadores y a los coches intermedios de viajeros. Las consecuencias ocasionadas por estos furgones en los extremos de la composición se han podido ver en el vídeo del accidente, donde se observa que el furgón generador es el primero en descarrilar y provocar el descarrilamiento del resto de la composición. El furgón segundo y la locomotora que vienen por detrás, con un peso entre ambos superior a las 100 toneladas, impactan en los vagones de pasajeros que pesan en torno a las 15 toneladas, haciendo que el mayor número de fallecidos y heridos graves se encuentren entre los viajeros que viajaban en los coches más próximos al furgón generador trasero. Son los furgones los que hacen descarrilar el tren. ¿Qué pasa? Que aquí hay un exceso de velocidad y volvemos a todo lo demás. Si no hubiera ese exceso de velocidad, no hubiera descarrilado, etc. Si no hubiera ese exceso de velocidad y pasara a la velocidad que tendría que pasar por esa curva a 80 km por hora, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero lo que sí queda claro en las imágenes es que los furgones no mantienen la misma estabilidad que el resto de la composición. Y eso es porque está construido de la manera que está construido. Los datos que aparecen en los informes periciales parecen determinar que los pesos de los furgones generadores, también llamados ZETs, superan los límites establecidos en la propia documentación del proyecto. En el documento técnico de los trenes S-130 híbridos, nombre con el que también es conocido el tren S-730, se indica que la masa total de este será como máximo 40 toneladas superior a la del tren S-130 original, cuya tara, según la documentación de Renfe, son 312 toneladas. El manual de conducción del tren S-730 señala que su peso son 384 toneladas. 384 menos 312, 72 toneladas. Si la masa total solo podía exceder en 40 toneladas, deducimos un exceso de peso en el tren de 32 toneladas. Es que es muy difícil que lo hayan homologado, o sea, que se haya homologado en conjunto, teniendo todas estas características negativas. Por eso todos pensamos que no se homologó el tren en conjunto, sino que el documento aparece, está homologado este tren, que se compone de esto, de esto, tal. ¿Pero por qué? Porque tiene una homologación de la locomotora, tiene una homologación de cada uno de los coches, y te dice, todo esto está homologado. Pero no se hizo a la prueba el tren circulando en su conjunto, y se hizo una prueba de choque y una prueba de vuelque, lo que sea, el tren en su conjunto. Yo dudo mucho que hayan hecho eso, porque si hacen eso y eso, se tienen que dar cuenta de que eso funciona mal. El 9 de junio de 2012, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia la puesta en servicio de los trenes Alvia S730 en el trayecto Madrid-Galicia, a partir del día 17 del mismo mes. Unos días antes, el 30 de mayo de 2012, la empresa pública Ineco, emitía la ficha de autorización de circulación del S730, que era aceptable con limitaciones. La limitación era que los trenes fueran bajo el amparo del sistema de seguridad ETCS-ERTMS. El ERTMS-ETCS es un sistema de seguridad que controla de manera continua la velocidad del tren, frenándolo automáticamente en caso de superar los límites establecidos. El sistema tiene dos partes, una que va instalada en tierra con un sistema de balizas, y otra, el ETCS, que va embarcada a bordo del tren. Las balizas instaladas en la vía envían información de señalización y limitaciones de velocidad al equipo ETCS. En caso de no respetar la señalización, el sistema da un aviso al maquinista. Si cinco segundos después este no corrige la marcha, el tren es frenado automáticamente. Y de todo esto, pues, ¿la conclusión cuál es? Que si el RTMS estuviese operativo, el accidente no se hubiera producido, de ninguna manera. El 23 de junio de 2012, seis días después de la puesta en servicio de los trenes S-730, Renfe solicita a Adif autorización para desconectar el ETCS embarcado, por fallos puntuales en las transiciones de sistemas. Estas incidencias generaban retrasos, ya que el ETCS, al detectar cualquier circunstancia anómala, lleva al tren al modo más seguro, que es frenarlo automáticamente. Renfe señala en su solicitud que se debe instar al fabricante Bombardier a que en el plazo de un mes solucione los problemas. Unas horas después, el propio sábado 23 de junio, el director de seguridad de Adif autoriza la desconexión. En relación a la desconexión del RTMS, no hemos encontrado constancia en la documentación del caso que determine que la evaluación de riesgos preceptiva se llevó a efecto. Ocurre además que la solicitud que se cursa de desactivación del sistema se hace en la misma fecha en la que es aprobada tal solicitud, el 23 de junio de 2012. No existiendo, al parecer, tiempo aparente para que esa evaluación de riesgos se hubiese realizado. Dos días después de la desconexión, el fabricante emite su primer informe, donde no se recomienda anular el ETCS, sino reiniciar el sistema con una parada de 5 minutos. En su segundo informe, aconseja cambiar de sitio una serie de balizas o pasar a menor velocidad por los puntos conflictivos. Ninguna de estas soluciones satisface a Renfe. El tren continúa los próximos meses con el sistema desconectado hasta octubre y noviembre, donde se producen 24 circulaciones con el sistema operativo, detectándose tres incidencias. La última circulación que consta con el ETCS operativo es el 19 de noviembre de 2012. Al día siguiente, Renfe envía una circular a los maquinistas, donde les indica que deben circular con el sistema de apoyo a la circulación ASFA y no con el ETCS para evitar retrasos. ¿Qué ocurre? Aquí no ha primado la seguridad. Aquí ha primado, en particular, en la puesta de servicio de este tren, ha primado la presa por menores de servicio. Y se escudan en que existía un sistema de respaldo, el sistema ASFA. El sistema ASFA no es un sistema de seguridad, el sistema de ASFA es un sistema de apoyo a la circulación. La autorización de circulación emitida por INECO, previa a la puesta en servicio de los trenes S730, limitaba su aceptación a que estos circulasen con el ETCS operativo en la línea Ourense-Santiago. En este informe de INECO, se basa la Dirección General de Ferrocarriles para dar la autorización de puesta en servicio de material rodante, que, como señala el propio documento, mantendrá su eficacia en cuanto no se modifiquen las características que en materia de seguridad han fundamentado la autorización. Al modificar estas condiciones de seguridad desconectando el ETCS ERTMS, la autorización de circulación de los trenes S730 quedaría automáticamente en suspenso. La única barrera de seguridad existente que obligaba a reducir la velocidad a 80 km por hora en la curva de A Grandeira era una raya en el cuaderno de ruta del maquinista, medida claramente insuficiente y que se ha demostrado como ineficaz para evitar la desgracia. Los técnicos todos saben lo que hacen. Lo que pasa es que los técnicos, a día de hoy, sufren unas presiones enormes de los políticos y eso conlleva que toman decisiones erróneas. Y otra parte de todo esto es la responsabilidad de los técnicos en cuanto a tomar esas decisiones, pero bueno, lo dejo para otra discusión. Yo solo digo que si los técnicos hubieran hecho su labor y lo hubieran hecho con rigor, sin ninguna prisa del político, el accidente no hubiera ocurrido, sin lugar a dudas. O sea, eso está clarísimo. De hecho, a día de hoy, en el año 2015, los trenes ya están funcionando con el ETCS. Con el ETCS en ese tramo. Ya se han hecho las pruebas, pero se han hecho a posteriori, no a priori. Es decir, que lo que se tendría que haber hecho en el 2012 o en el 2011 se ha hecho en el 2015. Y la consecuencia ha sido que ha habido 80 muertos en el medio, en el camino. Línea de alta velocidad Ourense-Santiago-Acoruña. La palabra, la obra, nuestro futuro. ¿Por qué se tienen que negar a una comisión de investigación? Si está toda la verdad y estaba todo tan bien hecho, que investiguen bien a fondo. Es lo que necesitas. A mí no me va a devolver a nadie a mi hijo, pero que se haga justicia y que no vuelvan a hacer otra chapuza de esa clase. Mira, la impotencia es que es grandísima. Porque al principio creíamos que era el impresentable del maquinista. Y nosotros, pues, nos vinimos de Santiago con el maquinista, con el maquinista. Una vez que nos estamos enterando de más cosas, la impotencia es horrible. Entonces estamos viendo que fue una chapuza nacional. Los partidos políticos han llegado a tal nivel de impunidad aquí en este país que es que ya ni esconden las cosas. O sea, ya se ríen de todo. Están pasados de vuelta, ¿sabes? No lo consideran innecesarios ya esconder las cosas. Así se está demostrando todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que es uno de los detalles que más me cabrea, ¿no? Que se rían de la gente y que se rían de todo lo que ha pasado. Cuando ocurre una catástrofe de esta naturaleza, al margen de que sean imputados o no desde el punto de vista penal, tienen que dimitir porque son responsables políticos. Y ese era mi punto de vista. Y así lo dije en todos los medios. ¿Y cuál será mi sorpresa? Cuando estando yo enferma, enferma, muy mal en casa, con ataques de pánico constantes, me llama Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Fomento, o sea, el segundo de la ministra, y entonces me llama a presionarme. Y me dice que como una diputada del Partido Popular puedo decir estas cosas. Y yo, la verdad, es que le contesté lo que me salió del alma. Y es que le dije, mira, yo he estado a punto de morir, he visto muchos muertos a mi alrededor, he visto muchas vidas perdidas y muchas vidas rotas. Entonces, como tú comprenderás, lo que le pase al partido me importa una mierda. Y bueno, pues no les voy a gustar mucho, obviamente, a esta respuesta. ¿Por qué es el único tema en el que los dos grandes partidos mayoritarios, bueno, el único, yo creo que de las pocas excepciones en las que se ponen de acuerdo, ¿se ponen de acuerdo en qué? En no crear una comisión parlamentaria, porque les puede salpicar a los dos. Al PSOE, porque se inauguró la línea por el señor José Blanco, y ya se han cuidado muy mucho, ya lo hicieron en su momento, de impedir que hubiera acuerdos para que se consolidasen esas comisiones de investigación parlamentaria ni en el Parlamento de Galicia ni en el Parlamento Nacional. Y el propio señor Blanco se encargó de que eso no ocurriera, ¿no? Y no ha sido capaz de pedir perdón. Y no ha sido capaz, al revés, defiende la actuación de Renfe y ya dice, dice que no se arrepiente de nada. Con 80 muertos, 140 heridos, no se arrepiente de nada. Me da lástima. Me da lástima. Eso en el PSOE, pero es que en el PP es lo mismo. El accidente ocurrió ya gobernando el PP. Podía haber corregido las medidas. La infraestructura, la seguridad, es su responsabilidad cuando ocurrió el accidente. Y no han sido capaces de exigir esa responsabilidad. Que yo no estoy pidiendo que se carguen a la ministra de Fomento, sino que ejerza su responsabilidad. Y aclare y busque responsabilidades y colabore que no han colaborado. Renfe y Adif. Y le existe a ello. Y que se determine. Y aparte de sus funciones, a las personas que cometieron esos graves errores y negligencias, porque ya que ellos no han sido capaces de dimitir, pues que les cese. Y eso tampoco lo ha hecho. Y ahí hay otra responsabilidad política. Claro, por eso evidentemente se niegan. Ambos dos son los partidos que se niegan a que haya una comisión de investigación parlamentaria. Bueno, y estos mismos políticos que nos engañaron con la alta velocidad, con los sistemas de frenado automático, que nos vendieron, que todo era maravilloso, pues bueno, estos mismos que se niegan a crear una comisión de investigación parlamentaria y que nos niegan la verdad a las víctimas, pues no se les ocurrió otra cosa que en el aniversario el presidente de la Asunta, el señor Feijo, pues decidió que nos quería dar unas medallas el día 24. Además, adelantando, normalmente creo que se da en el 25, además cambió la fecha para darnos unas medallas. Y la mayoría de las víctimas dijimos que lo que no queríamos eran medallas, lo que queríamos era la verdad y que se hiciera una comisión de investigación. Nos dice dos minutos y ahora no va a entrar nadie. Nos vamos a tener que esperar a que terminen de dar las medallas para que se rían de nosotros, que nosotros somos las víctimas, somos las víctimas, somos las familias. Hay aquí gente que ha estado en el accidente y no nos dejan entrar, si nosotros tenemos el nombre, tenemos más derecho que los que han ayudado a nuestros familiares y se lo agradecemos mucho, pero nosotros necesitamos coger y hablar con ellos, de que nos digan por qué, por qué están haciendo esto. ¿Por qué no nos dejan entrar? Porque nosotros no queremos la medalla, pero nunca hemos dicho que no queramos asistir al acto. Hemos traído incluso la documentación, todos y cada uno, de los que hemos estado en el hospital y de los certificados de defunción, desgraciadamente. Y entonces no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Todos os idiomas do mundo serían insuficientes para expresar o que sinte o noso povo. Porén, provistos de esa bagache limitada, temos obriga de facer presente o que aquí sucedeu a un halo. Es una tarea tan difícil como imprescindible. Lo del día de las medallas es eso, es querer utilizar a las víctimas, querer utilizar a los vecinos, querer utilizar a todo el mundo para hacer un día de fiesta y de autobombo para yo inaugurar el AVE, yo ahora proclamo la Galicia solidaria, Galicia ya era solidaria antes de que llegase tú, antes de que llegase tú, antes de que llegase nadie. Pero bien, un poco esa sensación. Esa sensación que tenemos, yo creo, los afectados de que han aprovechado esto para hacerse publicidad y para esas medallas colgárselas a ellas. Es una sensación de todo esto que, esta fiesta que organizaron los políticos de estar y luego, claro, el incidente tan desagradable de no dejar entrar a las víctimas allí que simplemente iban a decir esto, que no eran merecedores de ninguna medalla, que nadie es merecedor de ninguna medalla. Y sobre todo, si después de un año no has dado la cara, si después de un año desde el accidente no ha habido más que silencio por parte de todas las instituciones, de todos los gobiernos, de todo eso, no quieras aparecer ahora. Tú ya me has demostrado que no quieres saber nada de mí, bueno, pues ya está, no quieras utilizarme ahora. Lo único que han hecho ha sido ocultar la verdad, retrasar el proceso judicial, no colaborar con la justicia, decir mentiras, o sea, decir mentiras, y voy a decir dos mentiras que son gravísimas. Cuando se produce el accidente, Rafael Catalá dice, en los medios que está recogido, dice que ese no es un accidente de alta velocidad, que el que diga que es un accidente de alta velocidad es que está haciendo daño a España porque se ponen en tela de juicio los negocios de España. No tuvo ni una palabra para las víctimas. Y eso es mentira. Pero es que además Gonzalo Ferré, el presidente de Adif, que sigue siendo presidente de Adif, dijo en sede parlamentaria, lo que es gravísimo, que eso no era un accidente de alta velocidad. El accidente ocurrido en Santiago de Compostela no es un accidente de alta velocidad. Eso se ha demostrado que es mentira. ¿Y cómo se ha demostrado que es mentira? Pues se ha demostrado que es mentira. Porque toda la publicidad que se hizo cuando se inauguró la línea habla de la alta velocidad. Porque en todos los vídeos del Ministerio de Fomento hablan de la alta velocidad. Porque en la revista Líneas habla de la alta velocidad. Porque en las vías están puestos los carteles de alta velocidad. Y porque ya, para el colmo de los colmos, porque lo han dicho todos los peritos, que es alta velocidad. Y porque para el colmo de los colmos, en el boletín oficial del Estado, que es donde en España se publican las leyes, está catalogada como alta velocidad. en la velocidad. Por desgracia para mí, pues en ese tren iba mi hija, joder, iba mi hija y iba su novio. Y allí se quedaron, en Santiago ya, se quedaron a las puertas de Santiago, pero podría haber pasado cualquiera. Podría haber pasado cualquiera. Es triste y es así. Y no me cansaré de repetir de que nuestros gobernantes, yo creo que nos intentan engañar. Todos los accidentes dejan tras de sí vidas truncadas, víctimas que jamás deben ser olvidadas y cuya memoria debe ser nuestro principal acicate, señorías, para aclarar cuántas circunstancias rodearon el fatal accidente. Víctimas que no queremos, no podemos ni debemos olvidar. ¿Qué debe ocurrir, señora ministra, para que usted diga hágase una comisión de investigación independiente? Sí, la ministra, nosotros nos reunimos con ella, creo que en diciembre del 2013 nos reunimos con ella, muy amable, súper amable, tremendamente educada, vamos, estuvo al detalle con nosotros y nos engañó. Nos engañó porque nos dijo que esa comisión estaba creada, la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, vamos, yo para allí, de aquel día, de aquella reunión con ella, pues salí muy satisfecho, muy contento y orgulloso de mi ministra de Fomento, orgulloso. Nos engañó. Esa comisión de investigación, esa CIAF, la inmensa mayoría, son miembros que pertenecen o bien a DIF o bien a Renfe. Es decir, están manipulados por ella, están manipulados por el gobierno. Luego, entonces, eso es mentira, esa es mentira, esa comisión de investigación es una mierda, es fuerte, lo de la mierda es fuerte, pero es que es así, es así. Y se lo quiero decir muy alto y muy fuerte a todo el mundo. Esa comisión es mentira, es una paraphernalia que han montado para engañarnos. Entonces, joder, si no crea una comisión de investigación independiente, nunca se va a saber la verdad, nunca. Se va a saber la verdad de ellos, pero no la verdad, la real, la que debería saberse. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, nombrada por el Ministerio de Fomento, está formada en su mayoría por miembros que han trabajado en Renfe y a DIF. El equipo que suscribe el informe final lo integran, además del técnico de la Secretaría, el director de Seguridad en la Circulación de ADIF, el director de Seguridad en la Circulación de Renfe y la empresa pública Ineco, como reconoce el propio informe de la CIAF. La normativa europea en su artículo 21 dice que el organismo de investigación de accidentes ferroviarios será independiente del administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto. La Unión Europea abrió un expediente a España por no ajustarse a la normativa en esta materia, como figura en el Boletín Oficial del Estado. A pesar de no cumplir la normativa europea, el Ministerio de Fomento y el Estado español han dado por válido el informe de la CIAF, cuya conclusión después de 266 páginas es que la causa del accidente fue, únicamente, el exceso de velocidad del tren. Mi objetivo, señorías, no es otro que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió y evitar que un accidente tan terrible como este vuelva a suceder. Es nuestro deber con las víctimas y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad. Por eso, desde el primer momento, estamos prestando toda nuestra colaboración a las dos investigaciones. Por un lado, a la investigación judicial, que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santiago de Compostela, y por otro, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Paradójicamente, el juez instructor de la causa, Luis Alaez, en su primer auto, imputa a 22 cargos de ADIF. Les atribuye una grave falta de diligencia por autorizar y mantener en la zona del accidente el sistema ASFA en lugar del sistema ERTMS, con la evidente pérdida de seguridad que conlleva esta decisión. Un mes y medio después, la Audiencia Provincial de Acoruña desimputa a los 22 cargos de ADIF. El 9 de mayo de 2014, el juez Alaez, en su último auto, antes de ser sustituido por el juez Louro, imputa de nuevo a 11 cargos de ADIF, entre otras causas, por la decisión de modificar el proyecto original de instalar el ERTMS hasta la estación de Santiago, incrementando de esta manera el riesgo existente. Atribuye a los responsables del administrador de infraestructuras ser potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en el accidente de Santiago. El 8 de octubre de 2014, la Audiencia Provincial de Acoruña, a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, desimputa de nuevo a los cargos de ADIF, quedando nuevamente como único imputado el maquinista. Ante la pregunta de si creo en la justicia o no, tengo mis dudas, no creo a ciencia cierta en la justicia, al 100% no creo en ella, vamos, absolutamente, creo poco, soy pesimista, vamos, soy bastante pesimista. Porque mientras en este país no cambie y la justicia sea independiente, mal vamos, porque de alguna manera habrá jueces y jueces, sin duda, pero claro sabemos que aunque el juez de primera instancia pueda, pues porque es un juez que de alguna manera ha entrado por posición, pues pueda ser más neutral, en el momento en que esto sube a instancias superiores, son jueces puestos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez son puestos por los partidos mayoritarios del Parlamento y que la Fiscalía, pues, está puesta por el Gobierno. Entonces, claro, con estos mimbres el cesto es malo. El fiscal se supone que en nuestro Estado de Derecho, porque lo dice la Constitución, pues debería velar por el interés general, debería velar por el interés de defender los derechos de las víctimas, y en este juicio lo que estamos viendo, o sea, es que está defendiendo los intereses de Adif. Me gustaría creer la justicia, pero en España tenemos una justicia que no es independiente del poder político, y esto es un accidente que los responsables son el Ministerio de Fomento y Empresas Públicas, pues estamos yendo, ¿no?, contra el Estado, ¿no? O sea, es decir, aquí tenemos las víctimas que con nuestros propios medios, imagínate, para pagar un abogado o un perito no tenemos dinero, pero tenemos a todo el aparato del Estado, es decir, Fiscalía, abogados del Estado, Adif y Renfe, que han contratado a bufets de abogados, con todo el poder que tiene el Estado defendiéndose. Y tenemos a unas víctimas con sus propios recursos luchando contra todo el aparato del Estado y con todo el dinero y el poder que tienen. Lo tenemos muy difícil. Ponla, 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 sácala, sácala. Ponla. Es que si no, no sale ni el Congreso, hombre, sácala, sácala. Está bien, hombre, que parece que somos terroristas, coño. Que somos víctimas y parece que nos tratan aquí como si fuéramos, vamos, rodeados de la policía. Es una vergüenza, de verdad. Solo venimos a pedir justicia por nuestros familiares, venimos a pedir una comisión, hombre. Que somos víctimas y queremos una comisión de investigación, algo muy democrático. Y nos escoltan como si fuéramos terroristas. Este país es una vergüenza, hombre. 81 muertos. 81 muertos, con responsables claros políticos. No somos terroristas, catalán, entérate ya. Somos víctimas. Ya está bien que nos recibieron con antidisturbios en Galicia y con la policía secreta. Y somos las víctimas del tren de Santiago. Esto es indignante. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Trinidad de Santiago. Suré a la justicia en Galicia. 0,325 AUGUSTA, por si fuéramos del tren de Santiago. Cuando ves otros casos parecidos como el del metro de Valencia o Spaner o el caso del JAK 42, pues la verdad es que todo eso te hace no tener mucha fe en la justicia ni mucha confianza, porque en esos casos realmente aún y puede que nunca paguen los responsables, por lo menos en la justicia nacional. En el accidente del metro de Valencia, en similitud con otros accidentes que han ocurrido en España, el Spaner, JAK 42, el Albia, lo que tenemos es que a nivel de las causas siempre se le responsabiliza al último eslabón, que es el conductor, el maquinista, y luego tenemos la respuesta del gobierno y de las instituciones que siempre tapar toda su responsabilidad sobre el accidente. Para eso les da lo mismo manipular, censurarnos en medios de comunicación, ponen toda su maquinaria a funcionar para evitar una investigación real que les pueda salpicar su propia gestión y su propia responsabilidad sobre el accidente. Y otro factor también muy común es siempre criminalizar a las víctimas, hacernos pasar por unos colectivos que somos unos sujetos antisistemas que lo único que queremos es aprovechar esa ocasión para desestabilizar el gobierno. Da igual del color que sea, los ciudadanos siempre somos criminales, que vamos contra ellos. Para mí es muy vergonzoso que en este país se den tantos accidentes impunemente y que jamás hay una responsabilidad sobre esas instituciones que deben de velar por la seguridad en los transportes públicos o en el funcionamiento de transportes privados. Ellos jamás tienen ninguna responsabilidad pese a que son sus propias decisiones y las propias inversiones que ellos deciden o no o deciden no hacer las que son los causantes de las faltas de medidas de seguridad y las causantes de tantas muertes. Desde mi punto de vista, España tiene tres grandes problemas con las tragedias de víctimas, con víctimas múltiples, que es echarle la culpa al muerto. En este caso el vivo es una incógnita que no sabemos cómo va a resolverse. Segundo, matar al mensajero. Y la víctima es un mensajero. Presagia y dice cosas que al sistema no le convienen. Y en tercer lugar, cuando ya te han quitado todo y te han quitado hasta la paz, para poder seguir viviendo, queda la justicia. Porque la justicia a todos estos padres y a todas estas personas que pierden lo más preciado que tienen en su vida, yo creo que el único bálsamo que les puede permitir seguir viviendo y no matarse un día en que la desesperación no puede superar ese bache, es la justicia. Pero hasta eso, hasta eso nos niega el sistema. Hasta eso nos niega el Estado. Después del maltrato psicológico que los familiares de las víctimas del YAC 42 hemos sufrido durante todo este tiempo, o gran parte de este tiempo, se tienen que subsanar de alguna forma, y no económicamente, sino simplemente queremos saber de quién fue la culpa. Y que si es posible todavía, aquellas personas que tienen o tenían responsabilidades políticas admitan su responsabilidad y, por tanto, su culpabilidad. Y que sean responsables de aquellos actos que no hicieron en su momento y que llevaron a la muerte de 62 españoles que dieron la vida por la patria. Esto es un país que no aprende de los errores. Un país que está condenado a repetirlo. Y por eso se ha producido, después del YAC 42, el metro de Valencia, por eso se ha producido el Albia, y por eso se ha producido el Espaner, la tragedia de Espaner, porque le echan la culpa al muerto, porque les niegan la justicia a la víctima, porque no son capaces de ser valientes y de corregir las causas que provocan las tragedias, y así seguiremos. Pero les ha salido un enemigo silencioso, que somos las víctimas y que somos los que al final nos comprometemos porque las cosas no queden como ellos pretenden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, mira, soy el primero que estoy con vosotros, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo está con nosotros. Están los maquinistas, los interventores, los ingenieros por detrás, porque esto es una gran chapuza, pero todo el mundo está con nosotros, pero aquí nadie habla nada de todo lo que está mal hecho. Claro, porque nosotros somos los curritos, y después realmente... Ya, pero hay 80 muertos, macho. Ya, yo te entiendo. La gente no es el trabajo, porque aquí hay 81 muertos y 142, que es un tema muy grave. Ya te digo que eso lo entendemos y estamos... Pero es que si nosotros fuera de la estación, vamos, digo, ahora mismo, ningún problema. Pero es que tenemos gente por encima. Ya, ya no desaparece gente por encima. Claro, pero si los de abajo nunca hacéis nada, tenéis que hacer algo. Hacer algo? Y revelaros, sí. Segur que esto es un trabajo, yo no puedo decir... Bueno, pues manifestaros, ahora con el sindicato. No, no, manifestaros. A través del sindicato eso pueden hacer, pero los sindicatos... Están vendidos también. Aquí, ¿quién no está vendido? Ahí la verdad. Una cosa que nos indigna a las víctimas es que, bueno, hemos recibido correos, llamadas telefónicas, hemos tenido reuniones con muchos ingenieros, con maquinistas, con gente que trabaja en Renfe y en Adif, y la verdad es que, excepto algún valiente, muy poquitos, uno o dos valientes, pues todo el mundo siente mucha lástima. Altos cargos y gente muy preparada de Renfe te confirma esta chapuza y que el accidente, al final, se resume, yo creo, en una frase, ¿no? Esto nos lo han dicho mucha gente, es que hay unos intereses políticos por encima que presionen a unos ingenieros o a unos técnicos que firmen, pese a que ellos saben que eso no está en condiciones, pero como tienen miedo a perder su puesto de trabajo, pues al final, ellos lo firman, ¿no? Entonces, la gente te lo confirma, nos lo han confirmado gente, altos cargos de Renfe, gente que lleva hasta 40 años trabajando allí, pero que no se atreve a hablar. Nos entienden, nos dan pena, pero que haya amigos suyos, que si los conocen, que esto puede llevar alguien a la cárcel, que es un tema muy delicado. Y, bueno, no sé, yo creo que esa gente se olvida de que hay 80 muertos. Eso sí que es delicado, 80 muertos que ya... Ellos, estos 80 muertos, ya no tienen voz, ni pueden estar aquí, como estoy yo, ¿no? Y entonces, yo creo que esa gente debería dar un paso al frente. Debería dar un paso al frente y denunciar esto, porque si no, va a lo ver a ocurrir. Y para que no sufran esas presiones, pues lo que deberían hacer es levantar la mano y denunciar todas estas irregularidades. Y lo mismo pasa con los maquinistas, ¿no? El maquinista en el audio hablaba de que ya... Hablaba en plural, que ya se lo habíamos dicho al de seguridad, que esto iba en vía libre, que estaba mal señalizado. Curiosamente, cuando llega al juicio, se echa solo la culpa a él, que evidentemente se despistó y tiene parte de responsabilidad. Pero ya de repente, donde dijo, digo, digo, Diego, que lo dijo en caliente, ¿no? Cuando ahí uno no miente, ¿no? En mitad del accidente, ¿no? Igual, pues los maquinistas, pues sí, eso estaba mal, tal, pero no quieren hablar porque ellos, pues también guardan sus intereses. Y dentro del colectivo de maquinistas del SEMAF, que es el sindicato mayoritario que tenemos en España, pues bueno, pues parece ser que luego también tienen buenos puestos en Renfe, tienen muy buenos salarios y parece que denunciar cosas de la infraestructura que estén mal, les puede traer problemas. Y como la gente no quiere problemas, pues bueno, pues piensan, mi trabajo es lo primero, que me parece muy bien y muy correcto, pero esta gente tiene que saber que hay 80 muertos. Y por no poner esas denuncias, por no ser valientes y por no denunciar, pues hay 80 personas que ya no están aquí con nosotros y hay mucho sufrimiento y mucho dolor y gente con secuelas que las va a llevar toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que estas personas, que cada uno, cuando se vaya a la cama, pues que piense en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!